La verdad me sentía más cómodo en la mesa porque esto es demasiado formal y parece como si fuera un profesor editando una conferencia magistral y no es mi intención. Al contrario, me parece que para mí es un enorme gusto estar acá. Me parece que una de las cosas que tenemos que hacer los que somos funcionarios públicos es salir de nuestros despachos y de nuestras oficinas y contar lo que estamos haciendo, no solo para que se difunda en el caso de los juicios de esa humanidad porque esto tiene un inmenso valor pedagógico y un inmenso valor para crear valores democráticos. Así que los juicios que se están haciendo se conozcan, que las nuevas generaciones conozcan lo que fue la tragedia de los años 70, el reclamo de los familiares. Entonces, me parece que esto hace un país mejor, sin duda. Entonces me pienso que hubiera sido de este país sin los juicios. Es decir, me parece que hubiera sido un país mucho peor. Un país donde hubiera sido más fácil, sería más fácil una repetición de crímenes horrendos como los que vivimos. Entonces, esto se difunda, creo que genera conciencia, genera mecanismos de recuerdo, genera espacios de reparación para las víctimas y además algo fundamental. El crear conciencia genera también un movimiento de lucha. Y estos juicios fueron posibles y siguen siendo posibles solo por la lucha del pueblo, de los organismos de derechos humanos principalmente, de los familiares, pero también del conjunto de la sociedad, de los estudiantes y de las nuevas generaciones. Hay muchos juicios orales que están haciendo en Argentina, donde concurren los jóvenes. Y hay muchas escuelas y universidades, incluso que como actividad académica, llevan a los estudiantes a los juicios. Y esto me parece que es algo que hay que promover. Posiblemente muchos de los que están acá, estudiantes, jóvenes, que los veo, nacieron obviamente en democracia, y quizás conocen lo que pasó en una dictadura, bueno, porque es algo que es un saber que circula, quizás tienen algún familiar, quizás ven la televisión o leen libros, o los diarios que informan sobre los juicios. Pero si puede ir a un juicio, vaya. Porque ir a una audiencia, a un juicio oral, escuchar a las víctimas declarar, a los familiares que perdieron sus seres queridos, es algo impactante. Y una experiencia que yo creo que tenemos que vivir todos en esta sociedad. Y de algún modo, parece paradójico, pero hasta es un lujo que nos podemos dar esto de poder ir a juicios orales, que estén juzgando estos crímenes tan horrendos. Porque si uno mira lo que pasa en otros lugares del mundo, la regla es la impunidad. Argentina es prácticamente el único país del mundo que está juzgando los crímenes, y no es el único país del mundo donde ocurrieron este tipo de hechos. Argentina es un ejemplo mundial en esta materia. Y lo fue por la política de juzgamiento de los años 80, el famoso juicio de las juntas, que quizás muchos de ustedes conozcan, pero bueno, los que son más jóvenes no lo vivieron, lo saben porque fue una parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra historia. Y no es por los juicios actuales. Y los juicios actuales, cuya reapertura se dio aproximadamente en el año 2000, entre el 2001, 2003, 2005, fue un proceso de reapertura trabajoso, y que por el cual también hubo que luchar. Hoy estamos juzgando, después yo voy a dar un poco las cifras para que ustedes vean. Prácticamente tuvimos ya juicios orales en todas las provincias de Argentina. Tenemos 563 condenados, tenemos casi mil procesados. Es decir, la magnitud de los juicios en Argentina es enorme. Por supuesto, podemos juzgar a solo una parte de los intervinientes en el terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado fue justamente eso, un sistema de represión con métodos ilegales, donde todos los resortes del Estado estuvieron involucrados. Obviamente, bueno, determinar qué persona, qué identidad, obviamente no acaban con su nombre verdadero, acaban con un seudónimo, las víctimas estaban tabicadas, bueno, la mayoría no sobrevivió, entonces, digamos, la prueba de los hechos es difícil. Pero si uno mira la magnitud de los juicios en Argentina, es incomparable con cualquier otro proceso de justicia en el mundo. Ni qué decir que Argentina lo está haciendo con las reglas del Código Penal, con las reglas del Código Penal, y con los jueces y fiscales que juzgan cualquier otro tipo de delitos. Es decir, Argentina, para estos juicios, no estableció un sistema de justicia especial. En otro lugar del mundo, los juicios que pueden hacerse, que igual son muy pocos, solamente pueden hacerse con tribunales especiales, con una normativa especial, jueces que solo juzgan esto, incluso muchas veces tribunales internacionales. Quizás ustedes sintieron hablar de los tribunales para Ruanda, o para Yugoslavia, o la Corte Penal Internacional. Son todos tribunales, digamos, armados por un acuerdo entre las naciones, tribunales promocionados por las Naciones Unidas. Es decir, no son procesos de justicia que nacen, que se sostienen por la fuerza propia de su país y de su pueblo. En el caso de Argentina, estamos juzgando con los jueces que ya estaban y que juzgan otro tipo de delitos. Lo cual le da mucha más legitimidad, porque no es que ponemos jueces para que juzguen esto, y a veces alguien puede decir, bueno, los jueces están puestos para condenar. No, son los jueces que ya estaban. Y obviamente también esto genera, así como genera una mayor legitimidad que si armáramos un tribunal especial, bueno, también genera muchas dificultades, cuando encontramos con jueces de muchas ideologías y con muchas actitudes distintas. Entonces, un factor fundamental en los juicios y en las dificultades que tenemos es la propia resistencia, en la resistencia que hay en la propia administración de justicia. Incluso una vez que las normas de impunidad cayeron, como voy a contar, voy a tratar de ser muy sucinto, pero una vez que las normas de impunidad cayeron, se declararon inconstitucionales, y ya no había obstáculos normativos para juzgar, bueno, tuvimos que enfrentar resistencias de muchos operadores judiciales, jueces y fiscales, que no estaban dispuestos, y muchos no lo están, a avanzar con estos juicios, por compromisos ideológicos, porque pertenecen a un estrato social en algunas provincias del sector, de los represores, pertenecen a una clase social a la que también pertenecen los funcionarios judiciales. Bueno, porque el sistema de justicia tiene una renovación muy pobre, donde yo diría que hay, yo siento algo de la endogamia judicial. Endogamia, que también se da en muchos otros aspectos y en otros sectores, se refiere a apellidos que se repiten, entonces el juez es el hijo de él, que era juez hace 20 años, y es el hijo de un juez que era 60 años. Entonces, la renovación de nombres e ideológica del sistema de justicia es difícil. Entonces, también estamos tratando de hacer justicia, bueno, con un sistema judicial que no es el ideal. Entonces, desde dentro del sistema de justicia, muchos operadores judiciales que estamos impulsando impulsando los juicios, también vivimos nuestro trabajo como un ámbito de lucha. Es decir, yo todos los días, bueno, ya hace varios años que trabajo, hoy trabajo en una unidad de apropiación, se dedica al tema de apropiación de niños, pero ya hace varios años que vengo trabajando en los juicios de lesa humanidad. Y la agenda diaria es una agenda de lucha. Lucha contra la resistencia, lucha contra la burocracia, lucha contra la desidia judicial. Entonces, por eso yo llamé a la conferencia la lucha por la justicia, ¿no? Porque si en Argentina la justicia es posible, es básicamente por la lucha de los familiares que en plena dictadura empezaron a pedir justicia. Hombres y mujeres, y sobre todo mujeres muy valientes que fueron a la Plaza de Mayo en plena dictadura a pedir por sus hijos y a pedir en muchos casos por los bebés que sus hijos tenían y que tampoco aparecían. Y bueno, ahí nacieron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Nacieron al calor de la lucha en plena dictadura militar. Después vino la etapa de impunidad donde también para vencer la ley de punto final, la obediencia de vida, los indultos, también hubo que luchar. Y la sociedad civil argentina no se quedó callada ni se conformó con los juicios que habíamos logrado en los años 80. Dijo que estas leyes son inválidas, son inconstitucionales, son inmorales. Y se buscaron caminos para vencer la impunidad. Bueno, esto se logró en los años 2001, 2003, 2005. Y seguimos luchando. Y los familiares que están acá algunos y que están todos los días en actividades de ese tipo, siguen luchando todos los días porque la lucha de la sociedad civil argentina es el motor de estos juicios. El día que no tengamos ese impulso, los juicios difícilmente se sostendan. Entonces, bueno, para mí es un gusto estar acá. Me parece no solo un deber contar lo que hacemos de la función pública, sino que para mí también es muy importante porque también nos llenamos de energía, ¿no? Como funcionarios. Es decir, conocer que hay un impulso social que lo que estamos haciendo tiene detrás un impulso social genuino y masivo. Entonces, bueno, reitero el agradecimiento a la universidad y bueno, yo lo que pensé es un poco referirme a lo que fue la historia de los juicios en Argentina. Quizás es un poco ambicioso, pero yo lo que pensé, bueno, va a haber un auditorio sobre todo de jóvenes que van a tener información sobre lo que fue la Argentina, la dictadura, los juicios. Pero me parece bien, me parece que está bueno repasarlo, por lo menos en sus rasgos centrales. Y bueno, espero no ser demasiado técnico. Me iré a tratar de ser lo más pedagógico que pueda y por supuesto después creo que hay un ámbito un espacio para preguntas y con todo gusto voy a contestar lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, creo que la mayoría de ustedes saben que la Argentina vivió un sistema de represión ilegal implementado por el Estado con métodos claramente ilegales como la ejecución de oponentes políticos y el secuestro y conducirlos a centros clandestinos de detención, a la tortura y a la desaparición en muchos casos. Hay que decir que el sistema de represión no empezó con el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, sino que ya antes de una podría decir quizás 1974 como para poner un momento, ya desde el Estado se impulsó la represión ilegal a quienes se consideraban enemigos políticos y ustedes habrán escuchado hablar de la AAA o quizás, digo quizás no, la AAA Alianza Argentina Anticomunista era una organización integrada o impulsada básicamente por el Estado, por elementos del Estado cuya metodología básica era la ejecución de personas a las que se consideraban enemigos del Estado básicamente luchadores sociales. Ya cuando la dictadura cuando los militares tomaron el poder el 24 de marzo de 1976 ya organizaron todo el aparato del Estado en función de un sistema represivo. Y cuando digo esto me refiero no solo al poder ejecutivo, si el golpe está implica que el presidente ahora ya no es el que eligió el pueblo sino un dictador en este caso Videla sino que además se derogó el Congreso se dejó sin efecto el Congreso se prohibió la actividad de los sindicatos de los partidos políticos y además se armó una justicia a medida. Es decir, todos los jueces fiscales fueron puestos como en suspenso en comisión se llama y ahí se analizó bueno, cuáles de los jueces fiscales iban a seguir actuando y cuáles no. En algunos casos algunos no siguieron porque los consideraban demasiado peligrosos y pusieron jueces fiscales que ellos pensaban que tenían cierto grado de adhesión al régimen o por lo menos que no iban a molestar demasiado. Por lo tanto uno puede ver que todo el aparato del Estado todos los poderes del Estado se encolumnaron detrás de un sistema de represión. obviamente siempre caben excepciones y esto es una generalización pero si uno ve por ejemplo la actuación de la justicia durante la dictadura queda claro que fue una herramienta totalmente ineficaz. Miles de familiares fueron a presentar a las corpus a los tribunales o a hacer denuncias por la desaparición por privación ilegal de la libertad pero ninguno de estos mecanismos dio resultado. lejos de ello varios de los abogados que representaron a los familiares a las víctimas que se animaron a firmar estos escritos fueron víctimas ellos mismos también de desaparición forzada. Entonces bueno obviamente durante el régimen de la dictadura era imposible hacer justicia. Más allá de eso como conté antes los familiares desesperados recurrieron a la movilización fueron a la Plaza de Mayo muchas de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo que fueron fundadoras de estos movimientos también fueron desaparecidas también era muy arriesgado para ellas mismas pero bueno era una actuación desesperada frente a la desaparición de sus hijos y sus nietos. También se recurrió a organismos internacionales y acá hubo una visita bastante conocida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en plena dictadura yo hoy no encontré una foto que siempre pongo pero no la encontré que es una imagen de la Avenida Mayo en la capital de la gente haciendo cola para hacer la denuncia de lo que le había pasado una cola frente al lugar donde sesionaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una cola larguísima personas que incluso tuvieron que ir tres o cuatro días hasta que pudieron ser atendidas ¿no? Obviamente la demanda de justicia fue creciendo a medida que los hechos se fueron conociendo cada vez más porque obviamente la dictadura no decía que había desaparecido la dictadura cometía estos crímenes en la plena clandestinidad y en la ocultación entonces incluso había mucha gente le parecía increíble que ¿cómo? ¿cómo que el propio Estado está llevando a las personas a un lugar sin decir nada? las torturas no aparecen más me parece increíble ¿no? incluso algunos represores llegaron a decir a algunas personas que después sobrevivieron mirame la cara porque igual a vos cuando salgas nadie te va a creer lo que vos tenés que ver que relatar ¿quién te va a creer que a vos te hicieron eso? ¿no? este era el nivel de impunidad con el que se movieron los represores la dictadura terminó en 1983 en un momento de mucho desprestigio del gobierno militar por varias razones por un lado la guerra de Malvinas en 1982 bueno que terminó un desastre y la muerte de muchos jóvenes por otro por otra parte sumado a una crisis económica que había por aquellos tiempos y bueno un reclamo del pueblo habían empezado ciertas movilizaciones populares pagos contra la dictadura entonces la dictadura se fue debilitando y bueno en 1983 llamó a elecciones y bueno empezó a vislumbrarse la transición hacia la democracia de todos modos hay que decir que la dictadura no se fue del poder totalmente desgastada y sin ningún poder es decir se fue con un poder debilitado y con una imagen muy mala socialmente pero conservó un poder importante de tal modo de poder incluso condicionar las acciones que luego el gobierno democrático iba a poder realizar ahí hay que decir que en la la campaña electoral de 1983 había dos partidos principales los dos candidatos con más chances eran el candidato del partido justicialista y el candidato radical Alcocín que fue el que luego ganó candidatos que tenían distintas posturas sobre un punto muy importante cual era este punto los militares antes de retirarse del poder dictaron una norma de autoamnistía es decir una norma diciendo bueno los crímenes que se cometieron en virtud de la represión o alguna fórmula legal que no vale la pena repetir bueno no pueden ser perseguidos penalmente con esto pretendía cerrar los juicios obviamente era una norma el propio delincuente era una norma para encubrir si esto es inaceptable moralmente y jurídicamente era bastante sencillo desde el punto de vista jurídico negarle valor a una norma dictada por el propio régimen opresivo de todos modos fíjense que el candidato del partido justicialista decía que por un tema de seguridad jurídica había que respetar la autonomía que no estaba a favor de los juicios en principio esta era su postura y el gobierno y el candidato de Fonsín decía que había que perseguir y juzgar y anunciaba algo en la campaña ya que anunciaba que su idea era una justicia con ciertos límites pero bueno por lo menos era una digamos por lo menos él quería juzgar a los las personas que habían ordenado los crímenes las personas que habían ocupado los cargos más altos Alfonsín hablaba de de tres niveles de responsabilidad ahí me voy hasta abajo de la filmina y decía que había que distinguir entre quienes dieron las órdenes quienes cumplieron esas órdenes y quienes excedieron y cometieron crímenes por su cuenta más allá de esas órdenes habría que distinguir estos tres niveles ahora hay que volver sobre esto pero básicamente su política su anuncio en la campaña electoral que luego se complementa con la ley de OBS básicamente apunta a juzgar a las cúpulas que habían ocupado el poder desde 1976 a 1983 Alfonsín hizo algo muy importante que fue la creación de la CONADEP no sé si se sintieron a hablar de la CONADEP es una sigla que es una abreviatura sobre Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas fue una comisión que se generó a los poquitos días de la asunción del gobierno en diciembre de 1983 que se integró por personalidades reconocidas de la cultura argentina y de las ciencias cuyo objetivo era realizar un informe que pudiera dejar establecido que había pasado en Argentina porque obviamente los militares y un gran sector social incluso de la prensa decían que todo esto no había pasado que no había pasado de esa manera también había un discurso que resistía la verdad entonces establecer un informe por escrito con pruebas que pusiera por escrito y describiera el sistema de represión era algo muy importante sobre todo para la batalla cultural para decir bueno ¿qué pasa en Argentina? no podemos quedarnos con la mentira que intentan imponernos los dictadores que se están yendo otra cosa que se impulsó fue la nulidad de la autoamnistía en poquitos días el congreso sancionó alguna ley diciendo la autoamnistía de los militares no tiene ningún valor jurídico y por lo tanto se puede juzgar después de Alfonso tomó una decisión había dos posibilidades ¿quién iba a juzgar estos crímenes? ¿los jueces penales o los tribunales militares? hoy no existen más los tribunales militares por suerte pero en aquel momento sí existían y muchos lo tenían los militares sobre todo que si tenían que ser juzgados cosas que ellos no querían pero de todo modo si tenían que ser juzgados solo podían ser juzgados por tribunales militares porque ellos habían cometido bueno los hechos que se les imputaban habían sido realizados en actos de servicio y por lo tanto tenían que ser tribunales militares obviamente todo el mundo sabía que el camino de los tribunales militares no tenía sentido nunca un tribunal militar iba a juzgar en serio lo realizado por sus propios camaradas es decir y además era realmente un maltrato a las víctimas ustedes imagínense personas que perdieron un ser querido en manos de los militares teniendo que ir a declarar a un tribunal militar a contarle lo que ellos ya sabían y iban a negar era como obviamente bueno pasó esto que les digo los tribunales militares no avanzaron con el juzgamiento y ahí se activó una cláusula que se previó en aquel momento que era que si los juicios no avanzaban dentro de los tribunales militares podían intervenir los tribunales civiles cuando me refiero a civiles me refiero a los tribunales penales comunes civiles por oposición militar no por la materia civil sino los tribunales comunes la conadé la conadé editó un libro que se llama nunca más que no sé si ustedes lo conocen o lo tienen o sería interesante conseguirlo en aquel momento cuando se publicó fue un bestseller que fue el libro más vendido en Argentina y eso demuestra la necesidad de conocimiento que había este libro que se llamó nunca más fue el informe que elaboró esta comisión luego de nueve meses de trabajo solo nueve meses de trabajo imagínense lo que es reconstruir un sistema de represión en todo el país en tan solo nueve meses de trabajo en esos meses de trabajo se tomaron miles de testimonios a sobrevivientes a víctimas a familiares y se visitaron también lugares de detención que se pudieron identificar que habían sido utilizados como centros clandestinos de detención esta comisión fue a la ex ESMA bueno en aquel momento seguía siendo la ESMA y a otros lugares predios del ejército o de la armada o de la aeronáutica que habían sido utilizados como lugares de detención clandestinos donde se llevaba a la gente ahí sin darle noticia a nadie el impacto de este informe fue muy social fue muy importante como les digo fue un libro que se vendió muchísimo y sirvió sobre todo para establecer culturalmente lo que pasó en Argentina está documentado acá y además sirvió para algo muy importante que fue el juicio de las juntas militares un juicio que se realizó en 1985 se me está haciendo un poco largo quizás pero quería contarles que ya en el informe de la CONADET se establecieron ciertos parámetros que reflejaban la metodología de represión por ejemplo el 62% de las víctimas fueron secuestradas en sus domicilios por lo tanto la idea que querían imponer los militares de que acá hubo una guerra y los desaparecidos no sé o murieron por sus propios compañeros o están en el exterior bueno el trabajo de la CONADET demostró que el 62% de las personas secuestradas por la dictadura fueron en sus domicilios y además también justo la misma cantidad fueron secuestradas de noche esta fue la metodología básica y mayoritaria de secuestros de personas fueron a las casas donde las personas estaban durmiendo se los llevaron del hogar muchas veces eran de su familia a veces llevaban toda la familia otras veces algunos quedaban ahí algunas veces llevaron algún chico también y esto después vamos a hablar de la apropiación de niños pero son cosas que ya en Argentina al primer año de democracia quedaron claros quedaron claras entonces y resalto esto porque es un enorme es un hito muy grande y muy difícil de encontrar en otro lugar del mundo en muchos lugares hubo masacres genocidios pero pocos países tuvieron las fortalezas de poder hacer cosas como esta así que en los pocos meses cuando aún los militares todavía tenían una cuota de poder importante ya teníamos un informe oficial sobre lo que había pasado bueno esta es una imagen para los que tenemos un poco más de edad que la mayoría de los estudiantes que están acá una imagen que conocemos incluso recordamos y bueno y además Judith cuando era muy jovencita integró el equipo de la fiscalía el juicio en la junta yo en aquel momento tenía si no me equivoco 15 años y fui yo vivía en Palomar también por lugar por el enlace y a pesar de que no tenía familiares desaparecidos si gente conocida por ahí bueno fui fui con un compañero y todavía me acuerdo me acuerdo que era una tarjetita amarilla que me daban y bueno fui a presenciar a una de las audiencias y bueno era impactante escuchar lo que uno tenía que escuchar ahí así que por eso vuelvo a repetirles y quizás también comprometo acá a la universidad me parece una actividad pedagógica muy importante y los estudiantes vayan a los juicios obviamente ahí pues no están obligados a ir es una invitación que les hago y me parece que es algo que les va a ser de mucho provecho bueno fue un juicio histórico porque ahí se juzgaron a nueve personas que integraron las tres primeras juntas militares las juntas militares estaban compuestas por tres personas un trío un representante del ejército de la armada y la aeronáutica entonces eran tres personas después les hicieron otras tres y luego otras tres eran nueve los acusados el problema era bueno cómo hacer para frente a la enormidad de los hechos estamos hablando de miles y miles de víctimas la CONADEL registró casi nueve mil casos de desaparición estamos hablando de nueve mil casos que uno podía intentar probar en un juicio sobre desaparecidos además había personas que habían sido privadas de libertad por un tiempo y luego liberadas etc. una gama de situaciones pero si uno habla de los desaparecidos la CONADEL en aquel momento registró nueve mil entonces el problema era cómo hacer un juicio y en la idea del gobierno y quizás con razón la idea era bueno hay que hacer un juicio representativo pero rápido no podemos dar cinco años de juicio porque las condiciones políticas pueden cambiar entonces era importante hacer un juicio rápido ¿cuál fue la estrategia de la fiscalía? bueno fue una estrategia muy inteligente fue seleccionar algunos casos fueron 709 casos exactamente con los que se pretendió representar el sistema de represión es decir casos representativos del sistema casos que representaban la represión en diversos lugares del país por ejemplo que no sean todos los casos de capital federal los que eran en Buenos Aires mostrar que esto es un fenómeno nacional elegir casos también que demostraran la participación de las tres fuerzas pero no elegir solamente casos del ejército y bueno y la fiscalía también intentó mostrar que había una responsabilidad de la junta de los tres comandantes que integraban la junta por los hechos cometidos por todo el sistema así que había una responsabilidad conjunta esta fue la idea de la fiscalía el tribunal que dictó sentencia tomó otra postura y dijo bueno por los hechos cometidos por el ejército el responsable es en última instancia el comandante del ejército por los hechos cometidos por la marina de la ESMA por ejemplo el de la armada pero la responsabilidad entonces no se hizo conjunto sino por cada fuerza el juicio duró duró nueve meses si no me equivoco algo así duró menos de un año también y también está con un valor hoy los juicios están tardando dos años tres años también que los juicios a veces son muy grandes pero también en poquitos meses Argentina concluyó un juicio de una significación enorme y fue un impacto mundial es decir que un país estuviera juzgando a los que hacía poquito tiempo eran los dictadores y señales absolutos de la vida y la muerte era algo inédito y algo que abrió un camino en el mundo es decir el juicio de las juntas permitió a muchos otros países y a muchos otros otras víctimas del mundo mostrar que la justicia era posible es decir en un momento si Argentina pudo nosotros también podemos fue un juicio que impulsó a mucha gente en otros lugares a luchar por la justicia bueno el juicio terminó con cinco condenados y cuatro absueltos básicamente los absueltos fueron porque el tribunal no tuvo por probado sobre todo en la segunda y tercera junta cuando la represión fue disminuyendo porque la represión fue sobre todo muy fuerte en la primera junta militar bueno no tuvo por acreditado que durante digamos el gobierno de la segunda y tercera junta en lo que se recibe la armada y la aeronáutica había habido delitos es decir en esos 709 casos el tribunal no tuvo por probado y por lo tanto absolvió a cuatro pero bueno condenó a cinco los tres de la primera junta más dos de la segunda junta bueno esto es una por ahí una cuestión jurídica pero por ahí ustedes hoy en día escuchan hablar de autoría inmediata esto es algo que en aquel momento casi no se hablaba el problema era que según el derecho penal tradicional autor es el que comete el hecho con su cuerpo con su mano entonces Videra no por ahí no tocó nunca una picana y nunca le hizo nada a ninguna persona físicamente él entonces ¿qué era? si no era autor ¿qué era? según los criterios tradicionales era un instigador o partícipe como un título menor entonces la fiscalía también tuvo la creatividad para recurrir a una teoría creada por un jurista alemán que se llama Roxin que la creó en la década 60 sobre todo pensando en los juicios de Nuremberg entonces diciendo bueno ¿cómo puede ser? Hitler no puede ser otra cosa que autor entonces el que está en esa posición pero no se ensucia las manos ¿qué es? bueno entonces él explicó los argumentos por los cuales el que está en esa posición de mando y tiene a su disposición lo que podemos denominar un aparato de poder en el sentido que él da una orden y se cumple es casi un aparato mecánico bueno es autor y esa fue la teoría que por primeras en el mundo también se utilizó en la práctica bueno la responsabilidad fue por por secuest por privación de libertad por torturas en el juicio no no prosperó una imputación por la apropiación de niños esto conecta con algo que voy a hablar al final en el juicio se intentaron demostrar siete casos de apropiación de niños imagínense que en aquel momento no había prácticamente nietos restituidos lo que había era el relato de familiares que decían bueno se llevaron a mi hijo y a su mujer o a mi hija que estaban embarazadas pero ¿cómo podían probar que había nacido el chico y que se lo habían apropiado? es decir cuando aparecen estos chicos y se hacen la prueba de ADN ADN que no había en aquel momento aparte la prueba de ADN científicamente en aquel momento no existía entonces tenían que probar en aquel momento que había habido una apropiación era muy difícil entonces bueno la cámara federal que fue la cámara que juzgó tuvo por probado de los siete solamente dos casos entonces lo que dijo bueno solamente en base a dos casos yo no puedo decir que había una orden de quedarse con los hijos de los desaparecidos ni siquiera que era una práctica tolerada puede ser que alguna persona por su propia voluntad aprovechando la circunstancia se quedó con un chico entonces esto no se le puede imputar a los comandantes esta fue la decisión de la cámara federal en 1985 vamos a ver que esto después cambia con el tiempo bueno ustedes habrán escuchado hablar de la ley de punto final la ley de evidencia de vida y los indultos bueno yo llamo etapa de impunidad gradual porque fue estableciéndose distintas normas en distintos momentos la primera fue una ley de punto final que estableció un plazo de 60 días un plazo perentorio es un plazo que pasado el cual después no se podía perseguir a nadie es decir había 60 días para hacer acusaciones y si no se hacían en esos 60 días bueno quedaban para siempre prohibidas ¿qué pasó? de alguna manera salió el tiro por la culata porque si con esta ley se pretendía acotar los juicios ya habían empezado hay que decir algunos alzamientos militares algunos militares habían empezado a cuartelar y a negarse a comparecer cuando los jueces los citaban había empezado ya un movimiento sobre todo luego el juicio de que los comandantes fueron sentenciados aparte entonces se dictó esta ley para decir bueno apuremos 60 días bueno lo que pasó es que hubo una actividad frenética en los tribunales los organismos lograron pero los jueces se pusieron a citar a un montón de personas con lo cual la crisis política se agudizó y la resistencia de los militares obviamente aumentó bueno ahí por ahí ustedes habrán sentido hablar o quizá vieron los documentales de lo que fueron los alzamientos de Semana Santa encabezados por Aldo Rico luego elegido intendente de San Miguel y esto lo conozco es importante ¿cómo puede ser que esa persona después sea elegida por la gente intendente? lo mismo pasó con Bussi en Tucumán Bussi fue el genocida mayor de Tucumán y luego fue elegido en elecciones elegido gobernador de Tucumán entonces ahora es importante que los hechos se conozcan pero bueno me perdí lo que estaba diciendo ah alzamiento de Semana Santa sí alzamiento de Semana Santa y Rico enganché con Rico mencionando otros personajes podría sumar a Patti también que fue gobernador de Escobar bueno luego del alzamiento de Semana Santa Alfonsina envía un proyecto de ley de obediencia a vida que lo que hacía era dejar la responsabilidad solamente de los comandantes que habían dado las órdenes pero dejar sin efecto la persecución de quienes supuestamente se habían identificado cumplir órdenes bueno eran órdenes de torturar no era cualquier orden desde un punto de vista moral y político esto que se conoció como obediencia a vida no se acepta en ningún lugar del mundo es decir ninguna persona está obligada ni debe cumplir una orden manifestamente ilegal incluso la etiqueta es errónea porque la obediencia a vida es un concepto jurídico es decir es un concepto que uno dice bueno yo no soy responsable de algo porque yo tengo que cumplir la orden bueno cuando se trata de un hecho manifiestamente ilegal no hay obligación de cumplir ni siquiera dentro de un ejército es decir un comandante le ordena a un soldado o a un subordinado que torture a otro esta orden no se puede cumplir si uno la cumple comete un delito bueno después hubo un cambio de gobierno vino a la presidencia de Menem que bueno que completó la impunidad con los indultos es decir las pocas personas que habían quedado con sentencias fueron indultadas el indulto es una facultad presidencial para borrar para dejar sin efecto una condena mejor dicho cumplimiento una pena entonces ya en 1989 en 1990 no quedaba ningún juicio en Argentina ni ninguna persona presa solamente quedaron exceptuos de la norma de impunidad los delitos que se consideraban que habían sido cometidos por iniciativa propia se fueron el esquema de los tres niveles de responsabilidad que yo les mencioné que lo podríamos ver en este gráfico los comandantes que dieron las órdenes el sector ahí mayoritario de gente que cumplió las órdenes de torturar de secuestrar de hacer desaparecer y por los costados esto es una estoy reflejando lo que era mi interpretación de los tres niveles de responsabilidad que sostenía el gobierno en aquel momento y a los costados digamos un sector de delitos que uno podría considerar excesos cometidos por iniciativa propia de algunas personas entre esos delitos se consideraba la apropiación de niños recuerden lo que les conté en el juicio de las juntas la cámara dijo no se puede tener comprobado que las órdenes contemplaban secuestrar quedarse con los hijos desaparecidos ni siquiera que fue una actividad tolerada fueron cosas que hicieron algunas personas por su cuenta por lo tanto esto no lo vamos a emparar es decir las personas que aprovecharon la situación para cometer algún delito esto se va a juzgar con lo cual estas veces impidieron juzgar por ejemplo la tortura pero si permitían juzgar la apropiación de niños y bueno en etapas de impunidad la década del 90 fue una década de impunidad absoluta los pocos juicios que pudieron avanzar fueron por la apropiación de niños y de algún modo permitieron que los tribunales de justicia siguieran con la temática otra actividad muy interesante que también producto de la lucha y de la creatividad de los organismos de derechos humanos fueron los juicios por la verdad quizás ustedes sintieron hablar ya estamos hablando de mitad de la década del 90 principios del 2000 fueron juicios que se impulsaron para conocer lo que había sucedido la demanda era bueno si no se puede penar porque están las leyes de violencia de vida y punto final y los indultos bueno por lo menos que los tribunales produzcan pruebas para esclarecer los hechos para que a mí alguien me dé una respuesta ¿qué pasó con mi mi ser querido? ¿qué pasó con mi hijo? ¿qué pasó con mi hijo? bueno algunos tribunales empezaron a abrir causas o juicios por la verdad que eran juicios atípicos porque bueno la pretensión no era si no había ninguna posibilidad de imponer una pena pero por lo menos fue una actividad que mantuvo los tribunales abiertos además de generar ciertos elementos de prueba en la década del 90 pasó algo que yo siempre llamo deslegitimación jurídica y política de las normas de impunidad es decir se produjo un conjunto de cosas que deslegitimaron a las normas de impunidad audiencia de vida y punto final y los indultos tanto desde el punto de vista político como jurídico y generó digamos las bases políticas y jurídicas para la repertura de los juicios bueno hay muchos elementos que son técnicos pero digamos uno podría pensar que en el mundo se empezaron a crear los tribunales finales internacionales comenzaron los juicios en España y en otros lugares del mundo no sé si ustedes sintieron el horario por ejemplo de Baltasar Garzón después Garzón cuando el juez Garzón un juez que estaba en España en Madrid empezó a recibir a víctimas de Argentina que les decíamos en Argentina la persecución penal es imposible porque hay normas de impunidad pero usted tiene un argumento ahí que la jurisdicción universal es una norma que frente a delitos muy graves habilita a los países a juzgar los crímenes aun cuando no hayan sido cometidos en su territorio y España tenía una norma de esta naturaleza entonces empezaron a hacer pruebas y testimonios de Argentina y de Chile pero con mucha fuerza de Argentina y bueno Garzón empezó a abrir investigaciones y empezó a pedir la extradición de muchos militares diciendo bueno sí acá hay pruebas entonces le pidió a Argentina que le manden militares para ser jugados en España y esto generó un revuelo obviamente tremendo y generó una situación increíble los militares y policías acusados solamente podían estar en Argentina si salían de Argentina había una orden de captura de un juez de España entonces Argentina empezó a ser como un lugar de refugio de los criminales que si no podían salir mientras tanto Argentina por ejemplo en el ámbito internacional impulsaba la operación de la corte penal internacional lo cual era para juzgar justamente este tipo de crímenes lo cual era una contradicción valorativa difícil de sostener a su vez se fue generando toda una jurisprudencia de la corte interamericana bueno básicamente por el reclamo de los familiares no solo argentinos sino de otros países de América Latina donde habían vivido experiencias similares donde la corte interamericana que es una corte de derechos humanos que actúa a nivel de América de América empezó a decir bueno no una forma de proteger los derechos humanos es juzgar los hechos uno no puede proteger los derechos humanos si deja impunes los crímenes más graves entonces empezó a generar una serie de fallos internacionales que fueron dando argumentos que no estaban disponibles en la década del 80 entonces se fueron generando sobre todo en la década del 90 argumentos políticos para dejar sin efecto las normas de impunidad bueno básicamente estas normas de derechos internacionales lo que dicen es las amnistías e indultos frente a las graves violaciones de derechos humanos no son admisibles lo mismo respecto a la prescripción hay una regla en el derecho internacional que se llama la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad bueno es una regla que dice que estos crímenes nunca prescriben no es que porque pasen 15 años o 20 años dejan de poder perseguirse como pasa con muchos delitos son crímenes tan graves que siempre hay un reclamo por parte de las víctimas y de la sociedad y además la regla de imprescriptibilidad también tiene en cuenta otra cosa estos crímenes muchas veces solo pueden ser juzgados después de un largo tiempo porque imagínense muchos regímenes que cometen masacres aun cuando formalmente un gobierno termine en general estas personas conservan mucho poder un poder como para bloquear los juicios y bueno por eso es que los juicios no se realizan en todo el mundo en la mayor parte de los países hay impunidad bueno ¿por qué hay impunidad? porque las víctimas no reclaman no, si las víctimas reclaman lo que hay es un poder mayor de los perpetradores para bloquear esos juicios entonces estas normas del derecho internacional permitieron la reapertura de los juicios bueno y acá empezó esta historia que les comentaba de las dificultades prácticas es decir una vez que no teníamos normas de impunidad bueno parecía que el camino era fácil bueno listo no teníamos más obediencia de vida no teníamos punto final porque la Corte Suprema también dijo que eran impunitacionales bueno ahora hay que hacer los juicios bueno ¿cómo hacemos los juicios? bueno ahí lo que empezó a pasar es que los casos empezaron a ser desparramados por los tribunales de distintos lugares del país de distintas provincias y bueno la situación fue bastante caótica algunas jueces avanzaban otras jueces no avanzaban algunos avanzaban algunos avanzaban por un caso otros avanzaban por cuatro casos contra un autor estamos hablando de crimen del sistema ¿no? pensemos que en un centro clandestino hay decenas de personas hay alguien que dio las órdenes alguien que las retransmitió por la desaparición de una persona uno puede responsabilizar a muchas personas entonces lo que empezó a pasar fue un avance muy tímido y muy desparejo de los juicios que empezó a generar el temor de que los juicios se frustraran en la práctica por más que no había norma de impunidad si los tribunales no trabajan bien los juicios no se hacen sobre todo cuando estamos hablando de acusados de bastante edad incluso de testigos de mucha edad empezamos hablando muchas veces de las madres o de los padres de las personas desaparecidas en 1970 pero también hay una especie de carrera contra el tiempo porque si nos quedamos sin acusados o sin testigos nos quedamos sin juicios entonces también era acuciante organizar los procesos bueno en 2007 se creó una unidad así como la unidad especializada en caso de protección de niños en 2007 una unidad en lo que es el Ministerio Público es el Cuerpo de Fiscal una unidad encargada específicamente de seguir estos juicios de monitorearlos de tratar de darle cierto orden bueno un proyecto al que yo me sumé en 2007 y por eso puedo hablar de lucha el primer día fue luchar contra contra jueces y fiscales que no entendían que tienen que jugar jueces y fiscales incluso nunca se imaginaron que tienen que jugar esto porque por eso miraron cuando las normas de impunidad estaban vigentes yo es el juez de casos de narcotráfico falsificación de documentos y de repente me aparecen que tengo juegas militares y bueno esto genera una resistencia de distinta índole por una de las resistencias ideológicas es algo que está presente pero por otro lado es una resistencia metodológica yo diría esto con un cuerpo extraño ¿qué me traen a mí? incluso también cuesta los operadores judiciales vamos a ver también tienen edades similares a las de ustedes imagínense una persona relatando algo que para ustedes que son las personas que le tienen que tomar una declaración es difícil captar ¿qué me está contando una persona? ¿qué significa que la llevan a un lugar? imaginarse no transportarse a ese lugar entonces la dificultad de hacer justicia son respondemos a una gama de situaciones muy difíciles y por eso van a ser los juicios es tan complicado de todos modos tenemos que decir que bueno producto de tanta lucha y tanto impulso los juicios en la Argentina avanzaron mucho desde 2001 2003 2005 que son los años de la reapertura y ustedes fíjense que hoy hoy tenemos 563 condenados en la Argentina entre actores mediatos es decir personas que dieron órdenes tenemos una responsabilidad mayor en la cadena de mandos y a ustedes directos y también tenemos condenados de las tres fuerzas y también de las policías de las policías federales y de las policías provinciales que también integraban el sistema de represión tenemos 65 absueltos es decir bueno y esto también es una prueba de que el sistema de justicia funciona y a veces las acusaciones fracasan porque los jueces consideran que no están probados los hechos como pasa en cualquier situación también tenemos 955 procesados es decir son personas que hoy ya tienen una resolución judicial de un juez que dice que hay pruebas para que estas personas sean enjuiciadas lo cual da una idea de todo lo que queda por hacer estamos hablando de casi mil personas a las que hay que juzgar entonces los juicios que quedan por hacer son muchísimos bueno ya hubo juicios en la mayoría de las provincias me parece un dato muy importante porque el juicio de la junta fue en capital y bueno si bien fue un hecho conocido en el mundo y que tuvo repercusión nacional lo que estamos viviendo hoy cuando un juicio se hace en una provincia es increíble el juicio rompe la dinámica de esa provincia y empieza a sacar cosas que estaban ocultas empieza a mostrar la complicidad la participación de personas que quizás hoy están integradas en lugares nos pasó profesor universitario que él nomás Pancho estaba con su trajecito y soy profesor bueno resulta que saltó prueba de que él había sido un profesor cuando tenía veintipico de años esa persona que estaba ahí en ese lugar dando clases en la facultad resulta que había sido un profesor entonces esto empezó a causar estragos en las sociedades de las provincias ¿no? y también las resistencias en parte se explican por esto porque los acusados así como hay un profesor también hay un juez o hay un... y bueno que están vinculados con los funcionarios judiciales actuales entonces también hay una cuestión de sector social al que pertenecen las resistencias son en muchos casos ideológicas pero en otros casos son por cuestiones de pertenencia a un estamento social ¿no? bueno desde la reapertura de los juicios desde que se dejaron sin efecto las normas de impunidad terminaron 134 juicios o sea una gran cantidad de juicios y fíjense este dato las causas judiciales que se pudieron hacer hasta ahora abarcan los casos de 11.900 víctimas es decir el sistema de justicia hoy procesó una cantidad muy importante de casos de personas con nombre de adecidos ¿no? lo cual desde el punto de vista de la reparación y la justicia es muy importante estoy muy excedido con el tiempo bueno muy breve muy breve me quería referir a la a la apropiación de niños en Argentina brevemente en el año 2012 hubo un juicio justamente se llamó juicio por el plan sistemático de apropiación de niños donde quedó establecido ya con un muestreo de muchos más casos que lo que fueron en la época de juicio de la junta recordemos que han sido solo 7 y después se han probado 2 en el juicio este el tribunal que juzgó pudo llegar a una conclusión contraria cuando vio la cantidad de casos y la regularidad y vio que en gran medida había habido maternidades clandestinas las detenidas fueron hechas para ir muchas veces en el mismo lugar de detención o en la ESMA había una sala de maternidad entonces no eran hechos cometidos individualmente por uno que aprovechó y se quedó con un chico eran crímenes amparados por el propio sistema por lo tanto acá fueron condenados los comandantes por autoría inmediata y también autores directos bueno y luego de ese caso y por un pedido de abuelos de clase de mayo se creó en el año 2012 el ámbito también de la fiscalía una unidad especializada para los casos de apropiación de niños rápidamente ¿cuáles son las funciones de la unidad? bueno intentando que los casos tramiten rápido y se esclarezcan no que queden en la justicia retargados sin esclarecerse básicamente la prueba fundamental que hay que hacer es la prueba de ADN es decir hay que convocar a la persona que se sospecha que es apropiado hoy estamos hablando de personas de 30 y pico de años bueno hay que explicarle esto decirles que hace falta una muestra biológica de sangre de saliva o un método que hay ahora que es incluso es muy sencillo se apoya el dedo en un lugar como una huella digital eso ya produce una descamación de la piel natural y con eso se puede hacer el ADN ¿no? entonces bueno se hizo un protocolo para decir cómo hay que hacer esta medida cómo explicarle a la persona porque esto no es una situación dramática obviamente que alguien te cita un juez y te diga bueno vos quizás no sos hijo biológico ya sos hijo desaparecido y bueno otra cosa que estamos haciendo es la investigación para encontrar casos nuevos casos que por ahí no son denunciados ¿no? una tarea muy difícil porque siempre es más fácil investigar a partir de una denuncia posible una denuncia que diga bueno fulano quizás es hijo desaparecido porque la persona que la madre o la que dice que es la madre nunca estuvo embarazada bueno trae un caso que ya nos direcciona hacia una persona ahora hay muchos chicos que no jóvenes o hoy ya no tan jóvenes que quizás no tienen dudas porque les sea una mentira o porque no se quieren acercar porque piensan que bueno se pueden ir presos o los que se apropiaron de ellos entonces bueno estamos tratando de investigar casos que por ahí no llegan por denuncias lo cual es algo bastante difícil bueno lo último que les quería comentar es que hoy un tema que está muy muy en debate y que hay muchas resistencias judiciales también es el tema del rol de los civiles ¿no? es decir porque esto fue un sistema ejecutado muchas veces como la mayor parte de los crímenes fueron por los militares policías personas de las fuerzas armadas o de seguridad pero la concepción de la dictadura y los beneficiarios de un plan económico que la dictadura implementó fueron civiles fueron empresarios fueron grupos económicos y en los crímenes también participaron no solo militares y policías también participaron médicos jueces y fiscales que lo investigaron participaron empresarios que señalaron a los a los a los a sus empleados que les molestaban porque eran sindicalistas porque querían movilizar a los obreros para generar mejores condiciones de trabajo entonces hoy en día también se está tratando de juzgar hechos cometidos por civiles y esto genera una nueva resistencia y bueno parte de los civiles que cometieron crímenes son los empresarios que se beneficiaron por el plan económico de la dictadura y que muchas veces incursaron y participaron en la desaparición de los de los de los trabajadores y bueno eso es algo que hoy está en discusión y es algo de lo que está trabajando el sur entonces me parece un buen final para darle la palabra a ella que se va a ocupar de contarles un poco que está haciendo desde su oficina también una oficina que funciona en el ámbito del ministerio público es decir de la cifra ella le va a contar un poco lo que está haciendo en relación a actores civiles que podrían tener responsabilidad en los crímenes de la dictadura bueno muchas gracias muchas gracias